Hola chicas, ¿cómo están? Por supuesto no podía dejar ir a mi hermana sin que hiciéramos un video juntas para ustedes. Bueno, yo soy la hermana de Idelay, si me llamo Ariana. Y en este video hicimos unos peinados de verano para el calor que hace, porque se hace muy muy calor. ¡Uy, horrible! Demasiado. Se han peinado por lo menos lo que ella hizo. Ella es una experta en peinado, que ustedes saben que yo no soy muy experta, pero... Ella sí lo es, por eso decidimos hacer algo de peinados. Y en los que ella hace, más que todo, se le coge lo que es el fleco, la collina, como lo llaman en estos países. Yo hago uno que es inspirado en Frida, que también queda bonito. Y también un intento de trenza de testado, que ya lo van a ver en el video. Bueno, espero que les guste los peinados que haremos en este video. Para esos días donde nuestro cabello esté así como rebelde, no sabemos qué hacer, nos queremos ver bonitas y no queremos hacer nada que tenga que ver con calor, planchas, rizos. Creo que este peinado va a ser súper práctico. Dividimos nuestro cabello en dos partes. Desenredamos muy bien. Y ahora vamos a hacer dos trenzas de cada lado. Cuando llegues a la punta, vas a amarrar la trencita con una colita negra. No les recomiendo que tenga color, porque si no, se va a notar. Y ahora hacemos el otro lado. Subimos la trencita y aseguramos de que no quede ninguna bombita así por aquí. Y ya cuando llegue al centro de nuestra cabeza, la vamos a sujetar con los ronchitos. Hacemos lo mismo con la otra, tratando de tapar la punta de nuestro cabello y metiéndola por detrás de la otra tres. Finalizamos con tu spray de cabello favorito para que el peinado te dure todo el día. Y listo. El peinado que voy a hacer hoy para mostrarles a ustedes cómo se hace, es muy sencillo y fácil para usarlo en el verano. Entonces, vamos a agarrar primero que nada y vamos a desenredar muy bien el cabello. Vamos a agarrar y vamos a abrir, en vez de la carrera aquí, vamos a hacer como otra carrera de este lado. Les voy a mostrar cómo hacerlo. Ahora vamos a sujetarla muy bien. Mientras tanto, vamos a hacer la trenza que es del otro lado. Comenzamos agarrando tres pedacitos de cabello. Y las pasamos a este por el medio, este por el medio. Y cuando lleguemos a este momento y vayamos a pasar este por acá, vamos a agarrar otro poquito de cabello y lo vamos a pasar junto con ese que estaba en el medio. Bien, ahora seguimos. Y volvemos a agarrar el cabello. Y volvemos a agarrar el cabello. Vas a agarrar el cabello. Le vas a agarrar el cabello. Y ya está listo nuestro peinado. Y ya está listo nuestro peinado. Se separan el cabello y lo ponen como ustedes quieran El peinado número 3 es una trenza de pescado Es súper fácil de hacer pero se ve así como si hubiese costado muchísimo trabajo Pero vamos a ver cómo se hace Separamos nuestro cabello por la mitad y con un cepillo lo vamos a desenredar para que no haya ningún lujo Tenemos que poner el cabello completamente hacia un lado para que la trenza caiga de un solo lado Partimos el cabello en dos partes y vamos a comenzar tomando un pedacito de la parte de atrás de una de las partes Y poniéndola como parte del otro mechón y así vamos a ir haciendo sucesivamente Y se va a ir creando una trenza, recuerda ir siempre prensando y así va agarrando forma Pedacito para acá, pedacito para allá, de atrás Y esta es una forma súper fácil y práctica para recogernos el cabello en este tiempo donde hace mucho calor Te recomiendo que lo hagas en frente de un espejo porque toma un poquito de práctica El sacarse el pelito, el sacarse el ojo, el sacarse el ojo Pero es fácil, ustedes es cuestión de que practiquen, se pongan su colita y que tengan paciencia Ahora vamos a comenzar a hacer la trenza Comenzamos con una trenza normal Y ahora solo agarremos una trenza Y ahora solo agarremos una trenza normal Y ahora vamos a la parte de atrás del cabello Y ahora vamos a la parte de atrás del cabello Primero vamos a agargarse hacia delante Y vamos a hacer una cola Ahora vamos a separar nuestro cabello por encima de la cola Y pasar nuestra cola por ese huequito que abrimos Pues ya estamos bien Y la trenzita que hicimos la vamos a pasar por el huequito Bien Y listo Uno elige si solo coloca hacia delante Que también queda bonito Simplemente si tienes mucho calor Solo déjatelo suelto Tranquilo Y listo Si te gustó este video no olvides darle like Dejar tus comentarios Y suscribirte al canal para que cada vez seamos más Nos vemos en la próxima ¡Mua! ¡Mua!